Demanda perdida, divorcio, cárcel, enfermedad y muerte es lo que le espera para la familia Rivera este 2024. Hoy exploramos las turbulentas predicciones sobre la herencia de Jerry Givera. Hello, 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 llamitas de Cedidas Color Neon, soy Carol, dándole la bienvenida al canal donde le ponemos Neon a la Opinión, a todo lo que está siendo tendencia del espectáculo y que es lo que está siendo tendencia hoy ya casi para terminar el año. Las predicciones, sí, hoy les traigo un tema que está dando mucho de qué hablar y que sinceramente nos toca el corazón a todos los que hemos seguido la carrera y el legado de Jerry Givera. En este video vamos a sumergirnos en las turbulentas aguas de las predicciones y lecturas espirituales sobre los conflictos legales y familiares que rodean la herencia de Jerry Givera. Desde demandas por derechos de canción hasta preocupaciones sobre la salud y el bienestar de los miembros de la familia Givera. Este tema está cargado de emociones y controversias. Vamos a explorar las visiones, predicciones de varios videntes y tarotistas como Ramses Videntes, Viera Vidente, Fernando Javier, Moni Vidente y el tarotista Adrián Jiménez. Quienes han dado su perspectiva sobre lo que está sucediendo detrás de las cámaras en esa famosa familia. Desde posibles enfrentamientos legales para este 2024, acusaciones de fraude, hasta el miedo y la tensión que siente Chiqui Rivera. Este video promete revelar detalles sorprendentes y tal vez incluso algunos secretos oscuros y lo que espera este nuevo año. Así que acompáñenme en este viaje lleno de misterios y revelaciones donde intentaremos entender mejor qué está pasando con la herencia de Jenny y cómo está esto afectando a su familia. ¿Están listos? Comencemos. Ok, estas predicciones fueron dadas entre tres a seis meses atrás, pero más me concentré en las de tres meses. Vamos a empezar por Fernando Javier, quien según él, don Pedro Rivera, pierde la demanda. Complicadito y además las cartas cuando caen nos indican que las energías negativas están a todo lo que da ahí. Tiene lo que es la luna, tiene el emperador junto a la muerte, lo que nos indican realmente que este hombre es verdad que hay cosas que no ha hecho correctamente. Viene con problemas y completos todavía mayores, tiene ahí el colgado, tiene la sacerdotisa y tiene la torre y él va a tener que mover dinero. Quiere decir, yo creo que al final todo este movimiento de los derechos de autor, evidentemente de una gran artista, pues evidentemente ¿qué va a tener que hacer? Pues pagar. Viene como alguna demanda que realmente va a perder, tiene ahí la emperatriz del diablo y la justicia, momentos de pérdidas de dinero que él va a tener que desembolsar. La próxima es en la lista Viera Vidente, hace tres meses, bajo el título de Se Enfermó Pedro y por ser demandado por sus nietos. Excelente Vidente, yo le recomiendo su canal de YouTube, es Viera Vidente, le acerta a muchos casos, familia. Bueno, Viera Vidente habla sobre una situación complicada en la familia Rivera, centrada en Pedro Rivera y sus nietos. Según ella, hay tensiones debido a las demandas legales y asuntos no resueltos relacionados con la herencia de Jenny Rivera. La vidente menciona que Pedro Rivera no ha sido completamente honesto o leal, especialmente en relación con las finanzas y la herencia de Jenny. La vidente predice que Pedro Rivera podría enfrentar problemas de salud a posiblemente un paro cardíaco, esto es fuerte, ¿ok? Debido al estrés de la situación legal. También sugiere que la demanda podría no proceder como se espera, pero eventualmente podría haber un acuerdo entre las partes. Viera ve un futuro en el que se llega a un acuerdo y Pedro Rivera entrega lo que le pertenece a los hijos de Jenny Rivera, evitando así la cárcel. Porque yo en primicia lo voy a decir, si esto sigue así y el señor no encuentran culpable y puede decirle el juez que puede ir hasta preso, el señor no va a durar mucho tiempo. Este señor se nos puede ir con la calaca, como dicen por ahí. Don Pedro Rivera, siento y veo que va a tener como si fuera un paro cardíaco. Se va a venir enfermando, pero esperemos que todos se resuelva para bien, pero sí siento que van a llegar a un acuerdo más adelante. No veo al señor preso y siento que él va a tener que pagar una indemnización a sus nietos. Sí siento que va a desemporcillar algo de dinero. No será una cantidad millonaria, pero sí siento y veo que si llegan a ir a corte, es lo que yo estoy viendo aquí. La familia, pues, lo que es Jackie, Chiquis, sí siento que se van a salir con la suya. Va a ser muy favorable. Ahora, en cierto punto, también el señor Pedro Rivera también lleva y tiene algo de ganar también. Y siento que el señor en el 2024, el señor Pedro Rivera, se va a sentir malito de salud. Él y Rosy, un poco, lo que es la hija. Y doña Rosa, ni se diga, siento también que doña Rosa va a estar muy delicada en el 2024, va a caer en el hospital. La siguiente es muy evidente que según ella, por lo que está pasando la demanda, podría haber cárcel para alguno de los Rivera. La familia de Jenny Rivera, que le acaban de poner, demandan los nietos al papá, al abuelo, junto con Rosy y Juan Rivera, porque ellos también estuvieron involucrados. Estamos hablando más de 8 o 10 millones de dólares que fueron utilizados por ellos y que correspondían a los hijos de Jenny. Eso fue hace 2012, 11 años ya. Ahora en diciembre son 11 años de que murió Jenny Rivera. Y ahí te das cuenta que Jenny, esta dijo, Rosy Rivera dijo que el que se gastó el dinero fue su marido. Pero ¿quién se lo dio? Pues tú. Bien abusivos. ¿Qué anda esta chiquis tratando de sacar adelante esa demanda? Que regresen. Ella no quiere cárcel, pero lo visualizó cárcel. Sí, plano. Yo veo cruzando cárcel a alguien de la familia Rivera por fraude, evasión de dinero de los niños y malversión de todos los dineros. Es que yo creo que han de haber dicho, somos familia, no va a pasar nada. O nunca van a crecer. O no se van a dar cuenta. O no se van a dar cuenta, porque los niños estaban jovencitos, la más grande era chiquis y chiquis traía ahí muchos problemas. Ni siquiera se metía, porque ella no está en la herencia. No está en la herencia. Y que realmente los otros cuatro niños, pues sí querían su dinero. Y ahora que están grandes, son inteligentes, uno estudió abogado, ya metió demanda y aquí va a haber presos en la familia Rivera. Nunca se acabó el escándalo en esa familia. Y nadie encantó. Y no se va a acabar, ¿eh? Nadie mantúa, nadie canta, nadie nada. Y los que lo hacen, mira, que es el único que ahí sigue con su carrera es este Lupillo. Lupillo es el único que se metió, ¿verdad? Y chiquis, ya ves que hasta te quitó el apellido porque no quiere ser ligada. Pero qué triste llegar a eso. Sí, la verdad es que muy, muy triste que entre familiares, pues, se estén viendo en tribunales. O sea, en otra parte, Moni dijo que Johnny está preparando una demanda en contra de su tío y su tía. Se visualiza un juicio, se visualiza el encarcelamiento de uno de los hermanos de Jenny Rivera por culpa de fraude. Que el hijo menor de Jenny, que se llama Johnny. Johnny, la gente está muy loca, Johnny. Que yo creo que es pobre, pobre chico que es de los que más le ha sufrido. Sí, Johnny, yo creo que va a poner demanda contra su tío y su tía. Y que van a estar hablando de estar pisando cárcel por el fraude de más seis millones de dólares. Una cantidad de... Sí, y que también el papá de Jenny está utilizando el nombre de su hija, que ese nombre le pertenece a los hijos de Jenny. Ahora, Vera Vivente vuelve a ser de las suyas y esta vez habla de quién ganará la canción o la demanda por la canción de Aveja Reina. Viera aborda el conflicto legal entre Chiquis y Juan relacionado con los derechos de esta canción. Según ella, Chiquis se siente segura y en control, pero no alcanzará el mismo nivel de éxito que su madre, Jenny Rivera. Por otro lado, Juan se encuentra en una situación difícil y emocionalmente afectado por el conflicto con Chiquis. La vidente predice que a pesar de las acciones legales, Chiquis siempre saldrá adelante. Sugiere que el dinero gastado en abogados por Juan podría ser mejor utilizado en otras cosas. Viera de un acuerdo eventual entre Chiquis y Juan indicado que ambos han contribuido a la creación de la canción. Y deberían resolver sus diferencias. Además, Viera comenta sobre un comentario de Chiquis en el que expresa temor por su vida relacionándolo con Juan. Sin embargo, la vidente aclara que no cree que Juan sea capaz de hacerle daño a Chiquis o a sus hermanos. Yo sé de qué es capaz mi tío y de qué no. Sé mucho secreto y sé mucho. Porque mi mamá, antes de irse de fallecer, me dijo muchas cosas y muchas cosas que mi tío Juan ha hecho. Si Chiquis hablara, oígame bien, puede ser que Juan sea juzgado y tuviera preso. Entonces, con esto lo digo todo. Chiquis sabe muchas cosas. Muchas cosas. Con esto se lo digo todo. Ahora, que le haga algo a ella o a un familiar, no. Sí voy a decir algo. No siento y no veo que en 2024 los lideres vayan a reconciliarse. No lo siento así. Al contrario, viene otro percance más adelante, la cual hasta Rosy va a venir siendo involucrada. Ahora, más sin embargo, siento también que para 2024, la señora, la abuela, la señora de Chiquis, la siento que va a recaer. No se va a sentir muy bien. Siento y veo que en realidad, Chiquis tiene la razón una vez más. No estoy hablando de las acusaciones que ella dijo que si le pasa algo, no. Y también Juan Rivera tiene la razón en que ambos tienen que ver con eso de la oveja reina, ambos tienen que ver con esa canción. Y lo justo es que cada quien se lleve y le den lo que le corresponde. En 2024 le espera a ambos en lo que es lo profesional, muchos dimes y directos, muchas contradicciones, demandas, cortes, papeles firmando. En lo personal, Chiquis va a estar muy bien y Juan Rivera también. Mejor que nunca va a estar Chiquis. Ahora le toca el turno a Ramses Vidente. El primer mensaje que tiene lo hizo hace tres meses y esto fue un mensaje que él dice que recibió de Jenny para su familia. Si Jenny estuviera viva, se vuelve a morir, señores, se vuelve a morir mi Jenny Rivera. Yo veo que todo esto es una estrategia, van a llegar a un acuerdo, pero la ambición es mala. Así que tengan, fíjense que les manda el mensaje de Jenny Rivera que la familia unida deben de hacer las cosas mejor y no atacar, no morderse la mano entre familiares. En esta próxima entrega, Ramses también confirma y afirma lo que otros viviendes están diciendo sobre la salud de don Pedro. Familia de Jenny Rivera, problemas de salud, problemas de salud. Jenny Rivera, mamá, papá. Mamá, papá, problemas de salud. El papá tuvo un ataque cardíaco, que se nos cuide, es que como que don Pedro Rivera se ve que sí le entra duro a la pastillita azul, entonces ya, ya, que no le ha, wiki wiki, que tenga cuidado con la presión alta, presión baja, un integrante de la familia. Oye, no vaya a ser Lupillo Rivera, ya ves que el Lupillo Rivera sí se ve cochinón acá, sí, ese sí. Con la Beli, ya ves que la Beli hasta salió corriendo. No, pues, wow, y hablando de Lupillo, afirma Ramses que conseguirá novia en la casa de los famosos. Pues veo aquí que el Lupillo va a andar agarrando morra, dirían. Va a agarrar ahí muchacha en la... ¿Otra vez? Pues es que tiene con qué. Se anda soltero ahorita, mi querido Ramses. Pues lo veo que va a andar agarrando muchacha ahí en la casa de los famosos o un nuevo amorcito. Vamos a ver qué es lo que vaya a estar pasando. ¿Y qué creen? ¿Se acuerdan? Es que yo... Es lo que yo veo, ¿eh? Me cae bien la chiquis, no me cae mal. Van a filtrar el video. ¿Un video? ¿Qué es? Un video comprometido. La venganza. Ya ves que traen pleta ahí por la herencia que tú gastas. Pues veo aquí como que alguien de la misma familia por las redes van a andar filtrando un video prohibido. Se habla de un video comprometedor. No sé si sea un video porno o un video algo, pero la misma... La venganza. Qué feos. Y eso que son cristianos, no, hombre. Yo prefiero ser del chamoco. Ahora tenemos a Adrián Jiménez, quien hace tres meses hizo una lectura espiritual del tarot sobre la demanda a don Pedro, Juan y Rosy por los hijos de Jenny Fivera. Él dijo que la disputa legal dentro de la familia, especialmente en torno a la herencia de Jenny, según Jiménez, hay una factura familiar significativa. Y dos miembros de la familia, identificados como Rosy y Juan, son señalados como responsables de los problemas actuales. Jiménez describe una energía negativa en la familia y sugiere que Rosy y Juan manejaron mal la fortuna y el legado de Jenny. La lectura indica que Rosy y Juan se beneficiaron económicamente a costas de los hijos de Jenny, lo que llevó a los hijos a tomar el control de los negocios y a demandar a su abuelo, don Pedro Rivera. Jiménez menciona que ahora Juan y Rosy están involucrados en las empresas de don Pedro, pero según utilizando el nombre e imagen de Jenny, lo que ha causado más conflictos. Alguien va a salir perjudicado gravemente dentro de la familia Rivera. Démosle estos meses que quedan para cerrar este año y aquí estaremos hablando de quién se enfermó con gravedad o quién no la libró. Dentro de esta familia vuelvo a mostrarles estas cartas que llaman poderosamente mi atención. Muerte. Enfermedad a raíz de todo este problema. Excelente. Les recomiendo el canal de Adrián. Vayan a visitarlo en YouTube. Se llama Adrián Jiménez. Hace lectura. Tiene otras más lecturas buenas también en su canal. Le ha acertado porque ya escucharon ustedes. Esa lectura fue hace tres meses. Entonces ahí podemos ver la veracidad de cuándo ha acertado está el asunto. En fin. También Adrián hizo un video sobre la demanda en curso relacionado con los derechos de la canción Abeja Reina, donde Juan Rivera reclama derechos que según la lectura no le corresponden. Además, se menciona que Chiqui Rivera siente miedo y está bajo una severa tensión debido a amenazas y conflictos con sus tíos, Juan y Rosy Rivera. Además, confirma que Rosy sí tiene video íntimo de Chiquis, ¿no? Pues wow. Rosy Rivera efectivamente tiene este material y está dispuesta, señoras y señores, a destruir la carrera de Chiquis Rivera. Si esta no cede derechos, si esta no cede dinero de esa composición que está peleando su hermano Juan Rivera. Están en complicidad o en este momento que estoy haciendo esta lectura, este video pudo, pudo haber sido alterado. Pudo haber sido manipulado. Para dejar muy mal. Muy mal parada Chiquis Rivera. Uy, qué feo sería familia, sinceramente. Bueno, ahora sí. Por último, tenemos a Shanna Suárez, mejor conocida como The Grand Intuitive, quien dice tener un mensaje de Jenny para Rosy Rivera. Ella no habla español, pero en estos, en varios videos, ella afirma que Jenny le pide a que le dé mensajes a su familia. En esa ocasión, le tocó a Rosy y eso está espeluznante. Yo voy a hacer lo mejor que pueda para traducirles el video de ella mientras ella está hablando. Dice, vamos a leer las cartas para Rosy. ¿Por qué vamos a jugar con Rosy Rivera? Dice, porque obviamente tengo algún tipo de advertencia para ella que no sé si todavía la tengo. Así que vamos a revisar las cartas a ver qué estamos pensando. De hecho, vamos a correr, yo, no lo sé. Parece que se supone que debo ejecutar cuatro mazos, pero espero no tener que ejecutar los malditos cuatro mazos para captar el mensaje. Y ahí está ella pidiéndole a sus guías espirituales que le digan y le den las cartas para ver cuál es el mensaje. Dice guía espiritual, muéstrame las tres cartas. Vamos a empezar con el kicker, o sea, el pateador. Mira a dónde va desde ahí. Y tres cartas para Rosy. Pide las tres cartas otra vez. Da los tres toques. Se pide las tres cartas. Ahí va la primera. Dice, oh, ¿no es ese el hermano? Oh, shit. Oh, le salió la carta de la muerte, una caja de muertos. Oh, mía, dice, me pica la nariz. Horizontes lejanos. Le sale un hombre maduro, un niño en la habitación familiar. Oh, oh. Este mensaje es porque estás metiéndote con sus hijos. Todavía necesito una tarjeta más. Vuelve a salir horizontes distantes. Seis de marzo, junio tres, ocho de marzo. Fechas importantes. Justo detrás de aquí dice, porque alguien no quería trabajar. Ahora tienen que ir a corte. Jenny, chica, ¿te sientes bien hoy? Todavía necesito una tarjeta más. Esta fue una advertencia para Rosy. Ah, estoy escuchando esta canción que dice, Don't Fear the Reaper, no temas al cegador. Revisé las cartas, que no conseguí otra tarjeta. Es como el mensaje es, ¿tienes una tarjeta más? ¿O ese es el mensaje? Parece que este podría ser el mensaje a todos ustedes. Maldita sea, el mensaje es, camino equivocado, hijo de perra. Camino equivocado, deberías haberte importado. Te importaba un carajo. Así que ahora estás a punto de perder tu honor. No sé si tienes algún tipo de lugar o lo que sea en toda esa situación legal o lo que sea, pero estás tratando de encontrar tu trasero en la cárcel. Estás tratando de encontrar tu trasero en un tintenio, dice, o algún tipo de enredadera. Aquí, ¿qué es lo que parece? Mariposas. Todos ven en las mariposas. Pensé que ese mensaje era para Rosy. O el mensaje es para Rosy. El mensaje es, no termines así como tu hermano. Entonces, ahora dice, estas son las cartas, esas son las cartas, esas son las únicas cartas tenemos. Ese es el mensaje. El mensaje es, hay un ataúd para alguien que tiene aspecto de anciano. Y estamos hablando de una persona que no habla español, que no está muy enterada del tema. Ella cree que es el hermano, pero está sacando una carta de una persona mayor. Lamentablemente, ella hizo otros dos videos más, pero se confundió ella misma porque no sabía que el papá todavía está en juego, que es parte del juego, y la gente le empezó a decir, es el papá, tú dices que es el papá, porque él dijo, va a haber alguien que está enfermo, está enfermo del corazón y está enfermo del hígado. Tiene cirosis. Dijo, y él va a morir. Pero lo borró porque no se le hicieron sentido. Pero nosotros que sí sabemos, sabemos de lo que se está hablando, las cartas, lo que muchos dicen, son para don Pedro Rivera. Ay, familia, no sé qué decirles de todo esto. Es esa espeluznante. Yo les dije desde el principio, les dije que era algo que iba a dejarnos con la boca abierta. Iba a hacer predicciones turbulentas, alarmantes, como les digo. Que, wow, qué difícil si eso se llegara a cumplir. Pero a través de todas esas predicciones hay una que es la que más me gusta, que es la que hizo, mejor dicho, el deseo, el deseo de una persona. Y es el pastor Pedro Rivera Jr. Escuchen ustedes. Señor, dígale a su mamá que se mantenga el margen, no seguir dividiendo la familia. Gracias por tu consejo. Es muy cierto eso. Mi oración, mi oración para la familia Rivera. Para todos los que vienen de la sangre Rivera. Para los hijos de Jenny, mis sobrinos. Para los hijos de Lupillo, mis sobrinos. Para todos mis hermanos, para toda la familia. Mi oración es que no nada más mi mamá, sino que todos estemos al margen. Juan, Rosy, mi papá. Que estemos al margen de esto y que podamos nosotros pensar más en el regalo más grande y el mensaje más poderoso que nuestro Señor Jesucristo trajo a nosotros como familia, como Rivera. Muchas veces dejamos que las cosas del mundo, los negocios destruyan el amor de familia. Y mi oración a Dios y le pido a Dios, Señor, te pido que cada uno en particular, cada uno como persona, como ser humano, podamos nosotros tener ese amor primeramente hacia Dios. Y dice la Biblia y al prójimo y el prójimo son los familiares. Es la esposa, el esposo, los hijos, los familiares, los hermanos, los carnales, los sobrinos. Mi oración a Dios es que el amor ese que hemos perdido en el año 2023, el año 2022, el año 2021, el año 20, aún desde ese tiempo, aún antes de ese tiempo, que el amor que se haya acabado, que pueda haber amor y que pueda haber respeto el uno por el otro. Gracias. 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 Gracias.